Hola de nuevo infonautas, bienvenida o bienvenido a este nuevo tutorial de cómo montar tu impresora 3D de bajo coste En esta ocasión vamos a comenzar con esta segunda entrega a montar nuestra impresora ¡Comenzamos! Lo primero que debemos saber es de qué manera tenemos que insertar las tuercas en las ranuras y a continuación utilizar los tornillos para atravesando la pieza que encaja enganchar con esa tuerca y a partir de ahí fijar las piezas Es muy importante que insertes correctamente la tuerca en su ranura Del mismo modo que debes fijarte en que nunca se trasrosque el tornillo Si ves que hay alguna dificultad al insertarlo simplemente gira el destornillador en sentido contrario Y una vez que se vuelva a colocar el tornillo correctamente comienza a apretar hasta fijarlo firmemente Pero no te pases con la fuerza He acelerado el vídeo para que no tarde tanto en completarse Observa las ranuras y ve insertando las tuercas M3 Y una vez que hayas encajado una pieza con otra Utiliza los tornillos M3 18 para fijar De esta forma la vertical con la parte inferior frontal Ahora realizaremos el mismo procedimiento con la otra vertical Recuerda encajarla correctamente sin forzar nada Insertar las tuercas M3 Y utilizar los tornillos M3 Asterisco 18 Ataja, esta la vertical con la parte inferior Ataja la vertical ambas Correga un centros y barro al 64 Ataja la vertical al anexal Ataja la verticalulada Ataja la vertical inclinador Ataja la vertical de la vertical Ataja la vertical aprieta los tornillos firmemente pero no te pases con la fuerza lo importante es que el bastidor quede lo más firme posible pero eso sí como rompas el metacrilato te tocará comprar la pieza que hayas dañado y y y y y y y y Ahora deberemos asegurarnos de dejar bien colocada la parte superior donde irá fijado el display y los botones de nuestra impresora Recuerda hacer exactamente lo mismo, insertar correctamente las tuercas en sus ranuras y utilizar los dos tornillos para cada una de las verticales A continuación utiliza el destornillador para llegar a apretarlo firmemente, recuerda no pasarte con la fuerza Ahora es el turno de las partes superiores que se fijarán en las verticales Una de ellas tiene el número de serie de la impresora, esa debe ir a la izquierda Una vez las tenemos peladas simplemente las encajamos en las partes superiores Recuerda poner la pieza que tiene nuestro número de serie en la parte izquierda como estoy haciendo yo ahora mismo Y después utilizando las mismas tuercas M3 y los tornillos M3 asterisco 18 lo que haremos será otra vez fijarlo firmemente Como puedes poner la pieza que es muy nueva La Knife Hueca 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.